La noche de este domingo 10 de noviembre se registró un intento de asalto en el estacionamiento del Chedragui Selecto, ubicado en Lomas de Angelópolis, perteneciente al municipio de San Andrés Cholula. La víctima es socio y consejero de Coparmex y se encuentra hospitalizado en el área de terapia intensiva tras haber intervenido quirúrgicamente. Los hechos ocurrieron la noche de este domingo, cuando el consejero se disponía a abordar su camioneta BMW y fue interceptado por dos sujetos quienes pretendían asaltarlo. Aparentemente la víctima también portaba un arma de fuego y entonces forcejeó con sus asaltantes. Fue entonces cuando uno de ellos disparó y lesionó al hombre que iba a abordar su camioneta. Después de esto, los delincuentes corrieron hacia la entrada del Chedragui Selecto, pero la víctima, a pesar de que ya iba herido, los persiguió al mismo tiempo en que gritaba ayuda. Ya a la entrada de este centro comercial, elementos de seguridad privada ayudaron a detener a uno de los hombres, mientras que el segundo se dio a la fuga. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de San Andrés Cholula y paramédicos quienes atendieron a la persona lesionada. Por lo anterior, la Coparmex emitió un comunicado informando que no pueden permitir más que la delincuencia sobrepase a las autoridades y que gane terreno, dejando en estado de indefensión a la población. Desde la Coparmex, Puebla, exigimos poner un alto a la ola de delincuencia que estamos viviendo y redoblar esfuerzos para devolver la seguridad a los poblanos. Hoy nos toca hablar por él, pero alzamos la voz también por los cientos de ciudadanos que día a día enfrentan a la grave situación de delincuencia. No podemos permitir que el clima de seguridad le quite la paz y tranquilidad a nuestras familias. Nadie merece vivir así. Por lo anterior, solicitaron a las autoridades correspondientes garantizar paz y seguridad a todos los ciudadanos. Como ya se dijo, el hombre herido se encuentra hospitalizado y está bajo observación durante 24 horas en el área de terapia intensiva, pues fue intervenido quirúrgicamente uno de los delincuentes huyó, mientras el otro se encuentra detenido y será puesto a disposición de las autoridades correspondientes.